Septiembre 11, hace 18 años, pasó un detalle que a todos nos afectó como seres humanos y hoy yo tengo una canción que escribí, se llama La Zona Cero, espero y les guste recordando a esa gente de ese día Y a dónde van, a dónde van los que mueren Se ha dicho que van al cielo, mas no me sirve el consuelo Yo no soy tan cruel Le nombran La Zona Cero, por calles de Nueva York Rompieron la entrada al cielo, muy triste hoy se encuentra Dios Rompieron la entrada al cielo, y a nadie le importa ya Dos cuadros, dos cementerios, y absurda una realidad Le nombran La Zona Cero, y fueron muchos Le nombran La Zona Cero, y fueron más Rompieron la entrada al cielo, y todo sigue igual Rompieron la entrada al cielo, y todo sigue mal Y el Creador no volverá Septiembre y no fue el primero, fue el once y ni un día después Estruendo y cayó del cielo, por miles y más de tres Rompieron la entrada al cielo, y a nadie le importa ya Dos cuadros, dos cementerios, y absurda una realidad Le nombran La Zona Cero, y fueron muchos Le nombran La Zona Cero, y fueron más Rompieron la entrada al cielo, y todo sigue mal Rompieron la entrada al cielo, y todo sigue mal Y el Creador no volverá Con todo respeto para todas esas familias que perdieron un ser querido